Arriba pico de Europa, gigante de la montaña, manos talladas en roca, aupando el cielo de España, que dame la mano moreno camián. Cerca de los pinares del Sardinero, una carrera noca perdió el pañuelo, perdió el pañuelo. Se apagaron los cajines que alumbraban las cabañas, ya no se cantan canciones, con sabor a la montaña. Por collado sale el sol, por villas usos un lucero, y en el pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero. Y en el pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero. Y en el pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero. Y en el pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero. Y en el pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero. El pueblo de Corrales tengo yo lo que más quiero.